Estamos brindando Internet Essentials, Internet de alta velocidad, pero solamente a 9.95. Qué mejor manera para las personas que no tienen recursos de poder estar en contacto con su familia y también buscar una mejor oportunidad de vida educándonos. Meses después nos enteráramos que fueron casi 3.000 personas las que murieron. Murieron probablemente con muchas necesidades. ¿Por qué tenía que pasar? Si en otras oportunidades el gobierno de Estados Unidos ayuda y se encarga de que esa ayuda esté en los lugares correctos. Ayalaia es un bolido de energía. Me llena de tanta felicidad y estoy tan agradecida con papá Dios de que me haya dado la oportunidad de ser madre. Quisiera compartir que me encantaría que rezaran otra vez por mí, a ver si puedo tener otro bebé. Ah, mira. Eso es un plan que me gusta y me sumo ahí a los rezos y a los buenos deseos. Que me encantaría, no me gustaría dejar a Layita sola. No soy la más pequeña de cuatro hermanos y tengo una relación maravillosa con mis hermanos. Y me encantaría que Alaya tenga la oportunidad de tener un hermanito o una hermanita para jugar y para compartir y para crecer y para disfrutar y de vez en cuando para pelear. ¡Gracias! Música Gracias.